Los 5 mejores productos para mantener a tus niños calentitos, descubre la bolsa de agua caliente para niños. Adquirí esta bolsa de agua caliente con su suave celpa funda de Daudix y debo decir que me ha encantado. Es perfecta para los días de frío, su tamaño de 2 litros me permite cubrir una gran zona del cuerpo con su calor. Además, su funda ayuda a que el calor se mantenga por más tiempo y es muy agradable al tacto. También me gusta que es muy fácil de llenar y cerrar sin hacer ningún derrame. Definitivamente la recomiendo para todas aquellas personas que necesiten un poco de confort en esos días fríos. Es el mejor regalo que pude darme a mí misma este invierno. Estoy muy satisfecha con la Urzue Bolsa de Agua Caliente. La funda suave es muy cómoda al tacto y la botella de agua caliente es de alta calidad. Lo mejor de todo es que es perfecta para aliviar dolores de diferentes partes del cuerpo. La capacidad de la botella es de 1,8 litros, lo que es más que suficiente para mí. También me encanta que esta botella de agua caliente sea una gran idea de regalo para diferentes ocasiones, me gustaría darla a mis amigos y familiares. Sin duda lo recomendaría a cualquier persona que busque un producto de calidad como este. Compré las bolsas de agua caliente quesote para aliviar mis dolores menstruales y me encantaron. La silicona es resistente y el tejido de punto es suave al tacto, además de que vienen en dos colores hermosos. Puedes llenarlas con agua caliente para calmar dolores musculares o con agua fría para reducir la hinchazón. Son del tamaño perfecto para llevar desmontadas en el bolso y usarlas en cualquier momento del día. Se convirtieron en un indispensable en mi botiquín, son muy recomendables como regalo para adultos o niños. He comprado la botella de agua caliente y estoy muy contenta con ella. Es muy cómoda y fácil de usar, ya que está hecha de un material suave y resistente. Además, su tamaño es perfecto, ni muy grande ni muy pequeño. La he utilizado para aliviar dolores musculares y ha sido muy efectiva. También la he usado para mantenerme caliente durante la noche y, ha funcionado de maravilla. Su precio es bastante asequible y la calidad es excelente. La recomiendo totalmente. Me encanta esta bolsa de agua caliente. Es súper fácil de usar y funciona muy bien para aliviar el dolor cuando estoy enferma o tengo dolor de espalda. La capacidad de 2 litros es perfecta para cubrir una área grande, y la funda suave hace que sea cómoda al contacto con mi piel. Además, su diseño azul es muy bonito, y lo hace un lindo regalo para amigos y familiares. Definitivamente recomiendo esta bolsa de agua caliente a cualquiera que necesite aliviar el dolor corporal de manera rápida y fácil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.